ejercitándonos desde la montaña mágica de siloé hay vela que te salga el otro de indian people vamos de maduro y es viernes 24 de febrero de 23 una temperatura de 25 grados centígrados apenas comienza a calentar el sol en un fin de semana que posiblemente va a estar pasado por agua según el ideal y la cvc vamos de duro desde siloé cali colombia los servicios acostumbrados